Hay mucha gente que dice, los argentinos, que el inventor es Corcuera, porque la mujer de Corcuera fue Miss Argentina, y entonces algo les toca. Y para mí son un poco los dos. Y el otro, Jorge Loya hizo con las paredes atrás y en los dos costados, que luego tampoco eran iguales las paredes, porque tenía un talud justo al lado de la finca de esto, y entonces en un lado eran más altas las paredes. Y bueno, ahí se empieza a jugar, eso lo ve un jugador de tenis argentino que se llamaba Mindetegui, que está en el Marbella Club pasando unos días, le divierte mucho, y va a Argentina y dice, oye, una cosa maravillosa, es divertidísima, 20 metros por 10 con una red de tenis en el medio. Y empiezan a hacer las pistas en Argentina, que en principio además, primero eran 9.40 por 20.40, lo que teníamos nosotros, que no sabemos si es lo que medía el frontón de Corcuera, México, o las medidas de la cubierta del barco del que iba de un lado para otro. O sea, que me parece a mí que tiene su cosa lo del frontón. ¿Y ahora entonces qué has hecho? ¿En el frontón lo has... No, en el frontón metemos en el centro una pista de cristal, panorámica, sí, sí, y no, metacriato no, de cristal, de cristal. ¿Más de cristal? Sí, 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 son de cristal. Me supongo que igual ya hay superficies por ahí. Sí, está todo, no, 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 si lo se mueven es sobre una especie de batecos y una serie de cosas para no fastidiar el suelo. Y bueno, el frontón tiene una cosa que es muy acogedor, con 1.500 personas en la parte de abajo, como es muy vertical, pues no hace daño si arriba no está lleno. Entonces, y es muy manejable, es muy manejable y bueno, y además tiene, a mí tiene el encanto de la pista del frontón, que viene de los barcos y del frontón. Entonces, son chorradas, pero que tienen un encanto. Me gusta esa historia de dónde viene el... Tienen un encanto, sí, que luego igual no es cierto, pero vamos, yo he enredado bastante. Queda bonito, a mí me gusta. Yo soy muy cabezón y ya te digo lo mismo que te digo, que creía que era en Nueva York y de repente me dijeron que no, que era en Nueva York, sur de... Bueno, pues Julio, gracias por haber venido, te deseo mucha suerte, que bueno, iba a decir que no te va a hacer falta, tú eres un tío muy tenaz, muy cabezota y... Si falta me va a hacer, porque estoy de dinero peor que Dios de pecado, porque es una cosa dramática. ¿Y de felicidad qué tal andas? De felicidad, pues mira, me ha pedido alegría. Tengo una familia que mi mujer y mis hijas me han hecho prometer. El año que viene no vas a hacer nada y ya, olvídate y bueno, pero, o sea, ya veremos. Me apoyan en todo y, chico, eso sí que no se paga con dinero, o sea... Oye, ¿hay alguna página web donde puedan dirigirse? Sí, sí. De Padel, Bilbao, ¿no? Sí, mundialpadelbilbao.com, que está también en Facebook y en Twitter y bueno, ya se ha visto... Y bueno, y hay una cantidad de gente conocida... Un auténtico aluvión de camisetas, aquí nos has traído las raquetas de Padel de Mr. Smith, la camiseta... Esto es lo que se ha dado con el... al pagar la inscripción del torneo, para todos, con lo del... Con la camiseta. Un dián, Bilbao, tal, y sí, con el logo del torneo... Que es una pelotita de Padel con la ciudad, con el Skyline de Bilbao. Con el Skyline de Bilbao. Y se me ha ocurrido a mí y me la ha hecho... Luego, un tío con el ordenador, porque yo soy un inútil. Tú no es la idea, pero yo soy... Pero alguien tiene que tener la idea, ¿eh? No, yo soy... Oye, esto y tal. No, y no sería... No, quiero que me hagas esto. Pero, joder, eso... Quita, corta de ahí y tal. Sí, sí, sí. O sea, pero es que el Skyline es así. Joder, pues hazlo. Hazlo un poco. Dale, no tienes... Yo veo que hay unos tíos... Yo no sirvo, pero tú tienes que saber hacerle así a la raya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, venga. Es que le doy veces a Willy y le digo... Oye, pero ponme, quita esto, ¿verdad? No, eso es... Son muy necesarios los que... Que me atrevo con casi todo. Yo soy el antibricolaje. O sea, yo soy que... ¿Quién tiene que hacer los arreglos de carpintería? El carpintero. Y la ropa a vender, el tendero de ropa. Y los restaurantes, hay que comer en los restaurantes. O sea, que sepas algo, que tengas un apuro. Los coches, se te rompe el coche. Oye, arreglar un coche, no sé cómo. Porque Dios es bueno una vez a las 5 de la mañana, viniendo de San Sebastián, que me quedé... No sé por ahí. Porque no te lo arreglo. Solté las bujías. O lo arreglo o no. No les pasé la lengua de milagro. Pero, oye, pero al final, eso... Pero, ¿a dónde hay que llevar el coche? ¿Dónde el tío que arregla? Porque ese... O sea, todos tenemos que vivir. Sí, sí. O sea, yo soy el anti... No, es que a mí cuando alguien me dice... No, es que yo hago de todo y tal. Yo soy bastante... Soy bastante hombre, lo que está, pero... Pero cada cosa... Pero cada cosa... Y hay que darle a todo el mundo, dejarle que viva. Si no... De que haber para todos. Claro. Julio, gracias por tu tiempo, por venir. Gracias a ti. Por las preguntas que nos he hecho. De serte los mejores propósitos para este proyecto. Que ya... Que Biló sea... Que en el País Vasco sea la sede. Que Dios te ha ido todo. Porque eso ya me pasó el otro día. Le dije a uno, ¿qué pasa? Que hay campeonatos del mundo todas las semanas. No, no. Que me pusieron unas pegas en un sitio con una cosa. Te pongo unos flyers ahí en el mostrado. Y digo, chicos, no entiendo. Porque aquí se ha hecho, en el setenta y tantos, uno de fútbol, una fase. Sí, una fase. Sí, un campeonato del mundo. El año que viene va a haber otra fase de baloncesto. Y luego se ha hecho, creo, que uno de sambo. Y no sé si uno de esos de padel surf o de esas cosas que ha habido por ahí hace un poco. Ah, sí, sí, el de... No sé si una cosa era también un campeonato del mundo. Pero lo demás, yo creo que no se ha hecho ni de pelota. Campeonato del mundo del pádel. Y además, eso quiere decir, es cada dos años y en un sitio del mundo. Sí, sí. Y los dos años siguientes y los otros dos, en principio, por contrato, no puede ser en España. Tiene que salir fuera de España. O sea, el que sea campeón del mundo va a tener que venir a jugar aquí a Bilbao en noviembre. Suerte, Julio. Oye, eso, otra vez. Además, está tuyo, sé que estás inquieto y que te mueves lo que haga falta. Yo estoy... Vamos a ver precisamente unas imágenes de pádel ahora. Y así, mientras te despedimos, vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados, que son los responsables de este libro, Sentimientos de Cristal. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues aquí seguimos. Esto sigue siendo la visita. Y a veces uno tiene la suerte, claro, no hay que olvidar que un programa de estas características, en una televisión de estas circunstancias, mayoritariamente se vive de la publicidad. O sea, al igual que una zapatería vende zapatos, pues una televisión, un medio de comunicación, vende tiempo. Y en función de ese tiempo, pues tiene disponibilidad o no para poder contar con personas y con gente. Y eso nos ha servido, no porque hayan hecho publicidad, sino muchas veces poder hacer hueco a una... digamos a un motivo que mezcla varias cosas, ¿no? Mezcla la sensibilidad, mezcla la emoción, mezcla la solidaridad y mezcla sobre todo unas cosas que a mí especialmente me gustan, que es cuando la gente pone pasión en las cosas que hace, ¿no? Permítanme que le presente, aunque acabo de conocerle ahora mismo, bueno, va a ser la primera vez que abre cosas, Iñaki. ¿Cómo te pides, Iñaki? Urdangarín. ¿Iñaki Urdangarín? Sí, sí. El otro. Vaya, ¿esto qué es? ¿Un castigo? Pues no sé, todavía no lo sé seguro. ¿Y el segundo? Inaeta. Iñaki Urdangarín y Inaeta. Vienes desde San Sebastián, ¿no? Y tuvimos la... La semana pasada te hicimos venir, luego lamentablemente no pudimos hacer el programa. ¿Qué hiciste? Porque además cuando se te comunicó que no era posible el programa... Ya, veníamos ya de camino. Pues hacer otras cosas. ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Aprovechar el día. Cuando te dijeron, oye, que no se graba el programa. Uy. ¿Qué dijiste? No, son cosas que pasan. Tampoco te quiero decir que no es la primera vez y espero que no sea la última tampoco. No, no, por Dios. Porque eso significa que estás ahí. Yo he estado mirando no solamente el libro que acabo de recibirle, sino un poco toda la parte mediática que habéis hecho para difundir, pero ¿tú qué tienes que ver con este libro? O sea, aquí no te veo en ningún lado. Bueno, pues mira, este libro nace porque un día... Habrá gente que diga que la casualidad. Yo digo que la causalidad. A Gurtane, que es su autora, pues me coge y me dice, ah, mira, pues un día tengo que hacer una colección con todos los poemas que tengo, hacer una carpetita y dársela montando amigos que tengo, pues bueno, más que nada, regalarlo. Y hombre, yo me di cuenta, yo había leído ya algunos y dije, hombre, pues la naturaleza y la calidad de los poemas no es para darle una carpetita. Entonces yo lo que soy es un poco el artífice de que la idea de Gurtane se convierta en un El empujón. Sí, sí. Decirle, oye, esto dale forma y mételo aquí en un sitio chulo para que alguna tenga presencia, ¿no? Sí, bueno, y luego, claro, luego he hecho el diseño, la maquetación, un poco, ayudarle un poco, pues eso, a plasmarlo. Tú has puesto, o sea, que entonces si has hecho el diseño, has hecho la portada. La portada es de un cuñado de Gurtane, que falleció ya hace unos años, y que tenía un montón de cuadros que había hecho, pero que nunca había expuesto, ni lo había enseñado al público, y se nos ocurrió, pues ya que es un libro un poco especial y un poco que tiene un poco parte de cada uno de nosotros, pues se nos ocurrió aprovechar los dibujos de él. Oye, para que no le llaman el cuñado, ¿cómo se llama el cuñado? Javier Velázquez. Javier Velázquez, o sea, la portada es de Javier Velázquez, dentro de este Sentimientos de Cristal. O sea, que tú fuiste el culpable de que le empujaras a Gurtane a que esos poemas que ella escribía se recogieran aquí. Y, vamos a ver, no sé, digo yo, a mí me dice alguien que sí, que son buenos, y ¿cómo va cogiendo más forma? Pues poquito a poco, porque nosotros empezamos con la idea de hacer un libro, después eso, empezamos a meter, pues los dibujos de Javi, poesías de mi hermano también, poesías mías también, dibujos del hijo de Gurtane, de Ibai Velázquez, también, bueno, colaboraciones que luego ya comentaremos, y bueno, pues al final empiezas con una idea muy pequeñita que se te va haciendo mal gorda, mal gorda, mal gorda, y al final, pues eso, pues tenemos el libro que, bueno, que guarda muchas cosas nuestras, porque es un libro especial, o sea, tampoco es un libro solamente que ponen los poemas y ya está, sino que, bueno, es que tiene muchos toques especiales, únicos. Algunos están, incluso, como veo, es un, aparece el manuscrito, ¿no? Sí, sí, con dedicatorias, con la autenticidad de lo que, de lo que hay, ¿no? Oye, yo sé que habéis estado por un montón de sitios, ¿no? ¿Qué tal ha respondido? Es decir, que habéis hecho un montón de promoción. Bueno, pues prácticamente yo creo que no hay ni emisora ni medio que no habéis pateado. Todo ese esfuerzo que habéis aportado, ¿qué os está devolviendo todo ese esfuerzo? Hombre, pues nos lo están devolviendo con creces, porque, bueno, algo que nació, pues un poco, pues para responder a las necesidades de Agurchane, se ha convertido en mucho apoyo, en mucha complicidad de la gente que lo lee, sobre todo por las redes sociales, pues hay infinidad de anécdotas de gente que de repente compra el libro y te escribe, pues diciendo, pues que, no sé, que se ha identificado mucho con él, que hay cosas que le han hecho llorar. O sea, son cosas a las que uno no está acostumbrado a que por el trabajo de uno, de repente, sientas la emoción de la gente. Y yo creo que en eso se está plasmando mucho. ¿Cuánto cuesta el libro? 15 euros. 15 euros. Y yo sé que parte de este dinero va dirigido a quién? 3 euros. Pues a Lucas Argoite o a su familia, porque es un chico de Torrelavega, sí, que tiene mi misma enfermedad, a la que un día de repente en Torrelavega me lo encontré, de sopetón, y me llamó mucho la atención porque me recordó a mí. Tiene 5 años, y bueno, el desparpajo, la energía, enamora, en cuanto lo ves, enamora. Y bueno, pues me llamó la atención, hablé con Agurchane, pues porque yo creo que la gente que tenemos la oportunidad de hacer algo así, y que, bueno, pues al hacerlo recibes muchísima energía, hay muchos problemas, o sea, tampoco es todo un camino de rosa. Exactamente, sacar cualquier cosa cuesta mucho, pero todos los que sacamos algo o disfrutamos con ello, deberíamos de alguna manera de hacer partícipes a los demás de esa, entre comillas, suerte o energía. Y eso es lo que le dije a Agurchane, le dije, mira, pues ¿por qué lo hacemos? Que parte de lo que se saque aquí, sea lo que sea, no sabemos ni cuánto va a ser. Sí, mucho o poco se puede hacer. Eso se puede dar a una persona, pues bueno, pues que de alguna manera necesite una ayuda, o le puedas facilitar la vida en algo. Y entonces, pues bueno, pues le conocimos a Lucas y a su familia, y ya no tuvimos duda, dijimos, venga, este trabajo va para Lucas. Porque has hecho alusión a tu enfermedad, y tiene mucho que ver con el título, Sentimientos de Cristal. ¿Qué enfermedad tienes? La de, bueno, la de espejones imperfecta, que es también llamada huesos de cristal. Es decir, que tienes mucha fragilidad en los huesos, una caída, una mala postura, y se te puede romper un hueso. Y entonces, Agurchane, que llevábamos tres años hablando mucho... ¿Cómo le conociste a Agurchane? Todavía no hemos visto a Agurchane, ahora ya lo veremos. Pues Agurchane la conocí, pues mira, por el Facebook. Me llamó la atención varios poemas que tenía, y así empezamos a hablar, y bueno, y a conocernos. Y entonces ahí hice un paralelismo entre mis huesos, que es algo muy evidente, que la gente ve, que paseas por la calle, y bueno, pues esto es lo que hay, y la gente pues ya te mira como diciendo, ahí va, cuidado. Y en cambio Agurchane decía que ella, por ejemplo, pues tenía unos sentimientos tan frágiles como mis huesos, y que eso no se ve, que además es común a mucha gente, a mucha gente, entre comillas, normal. Entonces, pues de ahí sacó los sentimientos de cristal, que es un paralelismo entre los huesos... El título del libro va muy en relación con la... ¿Cómo han dicho que se llama la enfermedad? Huesos de cristal. Huesos de cristal. Ya, ya. O sea, ¿y qué pasa si te caes? Pues que me rompo algo. ¿Te rompo un hombre? El fémur o lo que sea, o el brazo, o lo que sea. Sí, sí. Sí, es bueno. No sabía que existía yo, ¿no? No sabía. No sabía que... Es una de esas enfermedades que, ahora que está tan de moda, enfermedad rara. Sí, de las enfermedades raras que por el número de personas a las que afecta, no ha tenido tanto desarrollo o tanta investigación, digamos, de alguna manera que hay. Yo supongo que a pesar de que, y visto ahora que efectivamente participan varios en el libro, varios autores...